Gracias Miguel Ángel, muy buenos días. Son las 6 con 50 minutos, tiempo del tiempo en la ciudad de Guadalajara. Vemos las condiciones actuales. Tenemos solamente 15 grados en el aeropuerto, un poco más baja. La estación marca solamente 11 y de humedad tenemos 57%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 40. Se extiende sobre el Golfo de México, se interna un poco en el país y en su avance estará dejando bajas temperaturas, algunas heladas en los estados del noroeste de la república, densa niebla en Sierra Madre Oriental, así como también tenemos vientos fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas rachas de viento pueden superar los 60 kilómetros por hora. Por lo pronto vemos que también a su paso deja lluvias en el centro del país, mientras que en el occidente continúa un poco más estable el tiempo, temperaturas frescas al amanecer, cielo despejado y máximas ya un poco cálidas. Pero veamos qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla, cielo despejado, la presencia de escasa nubosidad, temperaturas mínimas para el día de mañana de 12 y 13 en Oaxaca, sube a los 28, mientras que en Mérida sube hasta los 35, a pesar de que tenemos lluvia durante la tarde y noche. Aquí en el estado de Jalisco un cielo un poco nublado, la temperatura en Colotlán esta tarde llega hasta los 28, amanecen solamente con 11 el día de mañana, Lagos de Moreno mínima de 9 y en Ciudad Guzmán la mínima también es de 13 y la máxima de 27. Mientras tanto para toda la región de la costa igualmente tenemos un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas cálidas de 28, 29 grados, amaneciendo el día de mañana con bastante favorables las temperaturas entre los 18 y los 19 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura sube hasta los 29, al anochecer descenderá a los 17 y los próximos días las mínimas estarán oscilando entre los 12 y los 13 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en GEL Noticias, pero por lo pronto veamos este mensaje.